Congresistas de Fuerza Popular y el APRA formalizaron lo ya anunciado y presentaron una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán, para que responda sobre la presunta interceptación ilegal de las comunicaciones al expresidente Alan García, señalando al personal de la Policía Nacional del Perú. Eso me preocupa, que no sean transparentes. ¿Qué también me preocupa? La dividad. Y depende de frente del ministro. La dividad debe estar investigando a Capone, a los grandes criminales, pero como hoy día existen dos partidos políticos, Fuerza Popular y el APRA, que estamos investigados porque somos organizaciones criminales, entonces aparece el coronel Colchado, que es el jefe de esta organización, ya tiene él la pauta para poder investigarnos a nosotros. O sea, ¿qué? ¿Hay una policía política en el Perú? Carlos Subino señala como responsable y directo al general Colchado, jefe de la División de Alta Complejidad, que también participa en investigaciones contra los Cuellos Blancos del puerto. Congresistas de otras bancadas señalaron que retirarlo sería el verdadero objetivo de la interpelación. Había una particular fijación por un personal de la DIVA, el general que está a cargo justamente de las operaciones vinculadas al equipo especial de la Bayato a nivel de la policía y que también ha colaborado con la Fiscalía en casos de crimen organizado. Entonces, esa persona parece que es muy incómoda para la bancada del APRA y el fujimorismo y parece que quisieran más que interrogar al ministro es que él decida su retiro, su relevo. Entonces, eso me parece grave. El oficialista Gilbert Violeta ve innecesario llevar a cabo la interpelación, pues el ministro ya ha respondido ante la Comisión de Defensa por la denuncia de García Pérez. Llevar a una suerte de interpelación al ministro del Interior, luego de que se ha conocido que ha sido precisamente el propio abogado del expresidente García quien pidió que hubiera seguridad en los exteriores de su casa, pues a mí me parece que es un asunto descabellado. Lean los resultados de lo que ha dicho la ciudadanía el día de ayer, sean un poco más autocríticos y tratemos de avanzar en una agenda consensuada. La moción de interpelación contra Carlos Morán tiene en total 20 preguntas. El ministro aseguró que se someterá a responderlas en el Parlamento.